Ya no se me para de cortar los billos. Claro, ya. ¡Gracias! Yo estoy... Estoy practicando una semana para después subirlo a TikTok. ¡Gracias! 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 lejos de tu hogar, esta vida me está llevando a más allá, ya. Yo me hago una semana dentro de mi habitación, tu mamá está preocupada y mi mamá ya se enojó, esta vez, tienes razón, a que quiero que te vayas y que hagas algo por vos, nena no te pierdas por un amor pasajero, fui tuca a la tierra pero yo estoy que mentí, esa loda no es cara y en forma hay caramelos. Llevas casi una semana dentro de mi habitación, siento que el tiempo no pasa cuando lo paso con vos, lo sé, te ilusioné y me da miedo admitirte que sé que esto no va a funcionar, llevas casi una semana dentro de mi habitación, es que estás enamorada y te rompe el corazón, fallé, te ilusioné, sé que no te merecías nada de esto, estoy contando los minutos a tu lado, estoy corriéndote el maquillaje a los besos, esperándome el momento indicado, mientras tanto disfrutando de tus, mientras tanto disfrutando de tus ex, no sé qué debo decir para darte a entender que de verdad te soy sincero, ganas de tenerte, ganas de sentirte, me sobran, pero esta vida me está aquí, ando lejos de tu hogar, esta vida me está llevando al más allá, Hace más de una semana, no, llevo, llevo más de una semana dentro de mi habitación, me estoy preocupada de mi mamá, ya se nos gusta, ves, tienes razón, es que quiero que te vayas, sé que hagas algo por vos, nena no te pierdas por un amor pasajero, fui nunca a la tierra, pero ya estoy que me entierro, esta droga no es cara, y en el forma hay caramelos, ya no sé qué siento, porque me está confundiendo, sé que duele, admitirlo, y la espera desesperante, quiere evitar deprimirnos los dos, de tanta depresión, de 5 emisiones, de 3 celos, de tanta depresión, de 5 emisiones, me estoy haciendo mal, no es tu paso, ya lo, no es tu paso, ya lo beso y brate, si te quedaste, ve, ve, ve tu rostro en todas partes, hubo el mejor recuerdo que me regalaste, de tanta depresión, si supiera explicarme, pero ella solo es cuestión de tiempo, pero esta vida me está guiando, lejos de tu hogar, esta vida me está llevando más allá, hace más una semana, no entras a mi habitación, soltaste una palabra después de esa discusión, y como un tonto yo pensaba que llamaba la atención, y las cosas que te dije no te las debería ver. No, 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 no va a ser un buen tiktok ¿sales stream? ¿sales stream más tarde? voy a pintar stream hoy eh voy a pintar stream hoy voy a pintar stream ¿sales morning covers? ¿que onda Rafa todo pelita? voy a pintar stream voy a pintar stream voy a pintar stream voy a pintar where it is voy a pintar King cause I'm bleeding out I'm bleeding out for you for you I'm bleeding out for... ¿Alguien conoce ese tema? Nadie lo mencionó. Es mi banda favorita. ¿Alguien? Firinga, ahorita vio, viene ahi. Una persona lo sacó. Amén. Tiempo bien contado y quiero estar a tu lado, sé muy bien a dónde voy. Yo busco los resultados, no juego con los lagos, piensan que saben quién soy. Lento, 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 escapamos. Siento, siento, siento el calor. Lento, 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 escapamos. Siento, siento, siento el calor. Lento, lento, escapamos. Tocás y te lastimé, para que me la acuerdo primero, pero me la acuerdo con Google. Talía, sin embargo, sin embargo. Tiempo, tonto, escapamos. Tiempo, tonto, 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 escapamos. Concentra 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 Hicieron un montón de tutoriales de Platico Frágil y Ukeleli O sea, ¿cómo es esa? Bueno, pero tuve que haber re zarpado esto Bueno, me alzo la guitarra hace mucho Doy, círculo Círculo Pouy híjule No sé si me llamo, que se va a ser el mañana Un abrazo de sonidos, y dale a un bebo lito Ah, no sé si me llamo No sé si me llamo ¿Dónde es? No sé si me llamo 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 ¿Cómo es eso? Bueno, lo canta el C en falso y el C en viejo. Ah, y se acuerda. Sé que me he desconcentrado y mi meta dejé de lado. Llanando de ese petado, problema solucionado. No me permite perderte, no me permite soltarte. Que eres tan fuerte, no es cosa de suerte y lo tengo asimilado. Manto más quiero verte, el olor al perfume en tu suerte. Solo hace falta que estés a mi lado, si te lastimé no era mi intención. Por eso te pido perdón otra vez, ni te gastes sin decírmelo. Si tú lo que quieres... ¿Por qué? Solo nos faltan ganas, si es que se hace muy bien usarlo. Así es que usarme de treno a hacer lo demás. Delive la vida, pida lo que en paz. Sus labios me dejan descolocado, veo su figura con tu apagado. Veo su locura curada, lo mal es que tú y que me han dado. Yeah, yeah, yeah. Dejemos que el resto no mire así. Con cara enojado, ¿por qué quieres vivir? No te dirás la mala, ese yo no fui. Yeah, yeah, yeah. Sabor a limón en un vaso con chin. Después de tu trago le digo venir. Bailamos unos pasos que... Bailamos unos pasos que hoy aprendí. Atrapado. ¡Arrey, te he cambiado el tema el toque! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.